Bueno, bueno, señoras y señores, gracias por seguir con este programa. No se complació al Ministerio Público que pedía 15 años de prisión contra Winston Rizik, presunto narcotraficante, sino que le dieron 10 años. Su hermano, 5 años, le cantaron de pena suspendida a su hermano Nelson Rizik, acusado junto a Winston Rizik de narcotráfico, lavado de activos, porte ilegal de armas de fuego. Entonces, nada, le cantaron 10, el tribunal emitió hoy la sentencia, ¿verdad? 10 años de prisión a Winston Rizik. Además, el decomiso de bienes millonarios incautados durante el proceso de investigación. Vamos a ver los bienes que le incautaron a este Winston Rizik. Dos fincas, una traba de gallos con más de 500 ejemplares. Pero unos gallos, unos gallos, señores. Ahí había gallos que costaban, ¿cómo cuánto? Hasta 200 mil, 300. Sí, gallos carísimos. Y en dólares, señores, ¿usted sabe los cuartos que se gastan aquí en pelea de gallos? Yo con un gallo de esos que tenía buen sonrisa, yo no doy un golpe más. Usted no me ve a mí aquí, ¿eh? Sufriendo, porque yo sufro cada vez que oigo una llamada de usted, amigo televidente, de impotencia. Yo con un gallo de esos, es más, con dos. Me dicen aquí uno de los viciosos de gallo aquí, que en Puerto Rico hay gallos que cuestan hasta un millón de dólares. Uno de estos muchachos que viven embromando con eso. Ay, Dios mío. Señores, ¿en qué se desperdician las riquezas, eh? Bueno, Winston Rizik, lo lamento por ti. Me imagino que será apelada esta sentencia, ¿verdad? Todavía no tenemos la reacción de los abogados. Pero, Winston Rizik, condenado a 10 años por narcotráfico, y su hermano, Nelson Rizik, pena suspendida de 5, 5 años. Vámonos con la pregunta de las elecciones. Unasur, Ernesto Samper, es presidente de Colombia, 1994. Dice que no hay por qué preocuparse. ¿Usted qué dice, amigo televidente? Buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas, buenas. Buenas, tiene que bajar el volumen, señores. Inmediatamente entren, bajen el volumen para que el país les pueda escuchar, mis amados televidentes. ¿Quién nos habla? Sí, Carlos Fondo Mendoza, de Sergio Perón. Denos su opinión. ¿Cómo tú crees que no puedes tener preocupación uno? Sí, no fui a trabajar con ustedes con la media. No lo dieron, no enseñaron cómo usar los escáneres. Y ahora que están llegando aquí al país, eso. Bueno, hay mucha preocupación por esa cosa, señores. Esto es un pueblo, porque aquí nos hemos confundido. Están dadas las condiciones para... Dame yo callarme, que hable el pueblo mejor. Saludos, buenas. Buenas tardes, vámonos por aquí. Saludos, buenas. ¿Quién nos habla? Saludos, saludos. No, pero hoy ha sido un día... Sí, ¿quién nos habla? Saludos. ¿Quién nos habla? Salud. No, no, pero ya yo me estoy incomodando con esto. Vamos a tener que suspender la llamada, porque es que no prosperan hoy. Esto nunca había ocurrido. Entonces, estoy cansado, cansado, hasta el hartazgo. No, baje el volumen si se va a comunicar con el país. Que el volumen encendido es alto. Trunca. Trunca la comunicación. ¿Quién nos habla? Míralo ahí. Él tiene, él está llamando y me está oyendo por el televisor. Ese que está ahí al aire. Entonces, así es imposible. Vámonos con otra. Saludos. Sí. Buenas, Vitorino, ¿cómo está usted? ¿Quién nos habla? Sí. Buenas, Vitorino, ¿cómo está usted? ¿Quién nos habla? Sí. Se llama Boris Paulino, de Visea de Medio Santiago. Sí. Se llama Boris Paulino. Increíble. Bien. Vámonos con otra. Saludos. Este es un programa interactivo, señores. Y el programa interactivo requiere... Sí, díganos. ¿Quién nos habla? Sí, buenas. ¿Quién nos habla? ¿Se están? No, no, pero... ¿Aló? Sí, ¿quién nos habla? Hable de inmediato. Olvídese de aló. Opine. Entre directo y opine. Entre directo y opine. Vamos a ver. ¿Quién nos habla? Entre, entre hablando. ¿Quién habla Rafael Durán de los Prados? Sí. Denos opinión de inmediato. ¿Y por qué la gente de la OEA no opina, eh? Bueno, son... No, son las dos... Las dos... Bueno, bueno. La gente de los... Además habló una sur, sí. Eso mismo es. Debe hablar también. Sí. Bueno, pero ellos... Por consenso, ¿verdad? No, no, no. Ahí están además opinando la gente... Pero que por consenso de ellos... Eligieron a un vocero, mi querido. No, 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 no. La OEA no aportó a nadie. Eso es inmediato. Ah, tú estabas allá con la OEA. Tú estabas allá con la OEA. Y ya te dijeron que ellos no pusieron un... Tú te dijeron ellos lo de la OEA. Te dijeron que no. Porque tú estabas allá con la OEA y te reuniste con ellos y dijeron no, no, no. Mínimo, estaba él con la OEA. Saludos, buenas. Díganos. Bien. Buenas. Sí, ¿quién nos habla? Buenas tardes, don Félix. Sí, díganos, ¿quién nos habla? Tony Medina de Monca, Félix. Adelante. Tony, ¿cómo está usted, don Félix? ¿Cuánto tiempo? Denos su opinión, sí. Yo pienso que yo no voy a ver problema, Félix, porque aquí esos organismos tienen mucha gestividad y principalmente la OEA Azul. Y no la va a perder por una simple elección de un paritito con apenas millones de habitantes. Sí, sí. Lo han hecho en otros países y se han dado buenos resultados. Entonces, para mí, que eso es pataleo como fue el otro tema el día pasado. Sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, esto fue una reunión del presidente Danilo Medina con UNASUR. Después vendrá su reunión con la OEA, ¿verdad? Cada quien, eso es por turno. Fue una visita de cortesía que le giró Ernesto Samper al presidente Mejía. Y luego, entonces, UNASUR quiso comunicarse con el país para enviar un mensaje de aparente... de tranquilidad, de tranquilidad. En el proceso del día vamos a estar interactuando con ustedes por las redes. Para entonces, en la noche a las 11, seguir con este tema. Espero que las líneas telefónicas estén un poco más amigables, porque hoy, de verdad, que se pusieron muy, muy, muy feas. Si quiere denunciar algo en el transcurso de la tarde, llámenos al 565-3737 o al 1-809-200-0037, si está en provincias. No se le cobra la llamada. Puede llamar gratuitamente por la línea del 809-200-0037. Hasta esta noche a las 11, dominicanos.